Música Seguimos acá en el bardo Seguimos haciendo ruido en el bardo Buenas noches, he llegado yo y mi ruido Como habíamos dicho, ya está Santiago Monsalde acá con nosotros Que se presentó ayer en el bar Bohemia Y bueno, esta noche va a ser lo mismo en el Centro Cultural Ahora dentro de un ratito nada más En el puerto, en el flotante que está en el puerto Y más tarde en el café Mariscal Salta Esquina Pellegrini ¿Qué tal Santiago? ¿Cómo está? Buenas noches Muy buenas noches amigos Muy contento de estar en Corrientes Después de una larga travesía por casi medio continente Mucho expectativo Le contamos que Santiago Monsalde es un lucero Desde que nos visita de Colombia Que está haciendo una gira latinoamericana Ahora, ¿por dónde has pasado? Pues primero hice un recorrido por algunas ciudades de mi país Manizales, Pereira, Bogotá, Cali, Pasto Y ahora crucé frontera a Quito, Ecuador Luego crucé a Lima, Perú Y de Lima a Perú me atravesé todo el país Atravesé Bolivia, llegué a La Salta Y ahora estoy aquí en Corrientes Buenísimo Mañana en Resistencia Y mañana en Resistencia ¿Después? Después Buenos Aires Donde aún no se ha concretado mucho Pero yo creo que Buenos Aires va a ser el epicentro de lo que es la travesía glucera Como estar de pronto en la calle Mirar cómo es la movida Y con la intención también de encontrarme con Miguel Vilanova, con Botafogo Y hacerle la invitación personal al Festival de Blues en Medellín Del que soy productor, organizador, gestor, diseñador No sé cómo le dirían aquí a los toderos que hacemos todo De todo lo Que todo lo hace Entonces como que la intención es ir y conversar con el hombre también Y quitarle la cadena de intermediarios Para que la guita no sea tan cara Claro En la aventura esa También tengo entendido que sos amigo de Goyo Sí, claro Un gran amigo que nos hicimos amigos hace un par de años Él tenía muchas, muchas ganas, mucho entusiasmo de subir a Colombia Y ahí se le armé unos conciertos en mi ciudad Medellín Y en otras dos ciudades Cali y Bogotá Distrito Capital de Colombia Y estuvimos compartiendo como por semana y algo De vivencias, de música, de viaje Y una gran persona, muy bonito Goyo ¿Vos sabés Santiago que cuando estuvo Goyo acá Me había nombrado gente Y cuando Cani me dice que te traía acá Tu nombre me sonaba y no me acordaba de dónde Hasta que me di cuenta así que era Goyo el que me había hablado de vos Sí, Goyo es muy bonita persona Y con una muy buena apertura Con una humildad y una sencillez increíble Pues recorrimos la ciudad caminando hasta en motocicleta Fuimos a comprarle a los hijos de él unas remeras de fútbol De la selección Colombia con el nombre de Falcao y de el atlético nacional Que los hijos son fanáticos al fútbol Y hasta en motocicleta nos fuimos a comprar las camisas Porque al otro día se iba ya para Regresado para Buenos Aires Y compartimos mucho Una gran persona, un bonito músico Y excepcional músico también Y este festival de blues que vos organizas No es la primera vez que lo haces No, el festival lleva Este año se celebraría ya su cuarta versión Hemos tenido tres versiones Y esta versión nos compromete ya a hacerlo Con un exponente internacional Hemos tenido colegas, amigos, músicos De distintas ciudades de Colombia Tenemos también un marco pedagógico Durante un mes y una semana fuerte Donde hacemos talleres, clínicas Proyección de documentales De conversatorios Hacemos todo un asunto de formación de públicos Y mucho blues en vivo Es lo que hacemos Y fue el primero, fue en el 2011 ¿Puede ser? Sí, en el 2011 Pues sí, grabamos un video Siempre tratamos de hacer un video Como campaña de expectativa Mostrándolo a la gente que se avecina Un festival de blues para la ciudad Donde hay una ciudad que Como Medellín Que solamente reconocían en el blues La élite Y el asunto como pasa con el jazz Que es para los lugares selectos Donde la gente va Y va a desahuir Porque se sienten bien Escuchando estas músicas Y tratamos de desmitificar Todo eso a partir de la formación de públicos Y decirle No es que el blues tiene una carga histórica Más allá de toda esa huevada De creerse de la élite Por escuchar blues Y empezamos con unas campañas de expectativa Mostrándolo a la gente desde la calle Que significa el blues Para la gente Que es eso Es un fenómeno un poco raro El que vos decís El del elitismo en el blues Porque el blues en sí No comienza como música elitista Todo lo contrario Eso se convirtió en una vaina elitista Yo no sé por qué De pronto por ser una música muy exquisita Al oírse Pero Escuchamos blues en los rock and roll Escuchamos blues en los pop Escuchamos hasta blues en algunos punk Heavy metal Tienen cosas de cortes de jazz Y todo viene desde la raíz misma Del negro Esclavo Y hay que enseñarles a la gente Que es la herencia africana Que es la herencia De la memoria Del territorio negro Y que eso Más allá de la negritud Más allá de Un asunto esclavista Más allá de razas Viene una cuestión ancestral Una necesidad mínima Del hombre por expresarse Es una necesidad de lenguaje Que viene la música Pues Ya se le llamó blues Por todo el contenido histórico De la melancolía De la tristeza De lo que pasa Lo que pasó Históricamente Pero Yo creo que lo más importante En esta gira Que es lo que he tratado De hacer filosóficamente Conversando Es Instaurar una suerte De investigación Alrededor de paisajes sonoros De como Entendemos la música Como una forma De expresión Independiente A que se llame rock Heavy metal Pop Punk Reggaetón Salsa Cumbia Lo que sea Es una expresión universal La música Una frecuencia Que te mueve Entonces es como Hacer entender Un poco eso No es que tocas blues Es blues No 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 Dejemos la huevada De que se llame blues Es música Es una expresión Que luego se le llamó blues Por una cuestión histórica Pero Pero que es lo más cercano A lo espiritual A sentirse en contacto Con la vida Debido también A sus raíces A las tradiciones negras A las tradiciones Que no eran negras Sino que también venían De medio oriente De China De Japón Los intercambios La gente viajera Intercambiando Culturas Saberes Instrumentos Y que América Después se impregnó También de muchas cosas De ellos Pero que nosotros También tenemos Antes de ser colonizados En todos esos viajes Y rutas De muchos De muchas tribus Y de muchas De muchas culturas Antiguas Teníamos esa Multiculturalidad Ya innata De nuestras músicas Y que hay ahora Un encuentro De la gente Dándose cuenta De que estamos compartiendo Alrededor de esas Tradiciones ancestrales Que yo creo Que es lo más valioso Antes de que se llame Cualquier género Antes de que se llame Cualquier tipo De mezcla De fusión Yo creo que Nos debemos entender Como lenguaje Primero Aquí estamos conversando En una radio Y yo creo que Es el primer paso Para darnos cuenta De que la voz Las pulsaciones De tu corazón Y las descargas Eléctricas Que van a tu cerebro Funcionan Con unas frecuencias Como funciona El universo Como funciona La tierra A través de una frecuencia Y yo creo que Es más profundo Todavía Eso es como El mensaje Ahora Y además El blues Es un estilo Un género Que ha influenciado Fuertemente A gran parte De la música Contemporánea Así es Obviamente En el rock Es obvio Pero También en otros estilos Que después Se hicieron Como menos Elitistas Se podría decir Que se yo El rhythm and blues El soul Tienen muchísimos Elementos Del blues O sea que hoy Quieras o no Escuchas blues Por más que escuche Otro género de música Exactamente O el jazz mismo También deriva Del blues También tiene Fuerte Se ha infiltrado En todos lados Sí Es que es un sentir Que invade Todo Que llega Por todos lados Y ahora Pues es muy Muy importante Que en esta era Donde Mucha gente Y especialmente Yo creo que Los argentinos Y el sur Del continente Latinoamericano Son especialistas En viajar Y yo creo que Mucha gente Y muchas personas Nos estamos dando cuenta Que en esos intercambios En los viajes Estamos haciendo Una multiculturalidad Un pluralismo Universal De volver a la memoria Lo que hacían Nuestras tribus Antiguas De viajar Por todo el mundo De cruzar El estrecho de Bering Por ejemplo Llegar a América Incluso mucho antes De Colón Y todas estas Huevadas históricas Y nos damos cuenta Que en el viaje Es la oportunidad De compartir Con el otro Y enriquecernos Con ritmos Con colores Sabores Yo creo que es Allá donde Llega el blues Y donde Se conecta La gente Con la música Es con la raíz Misma de la vida Que yo creo que Es la excusa Para uno Interpretar blues Creo que no es Yo creo que es un deber De todos los músicos De todos los Las personas que escuchan Atreverse a pasar A saltar La línea De escuchar Y oír Oyes Cosas Todo el tiempo Hay sonido En el mundo En la calle Cuando duermes Escuchas un zumbido Que está ahí No sé Hay una gran cantidad De cosas que oyes Pero hay que empezar A escuchar Adentro Del alma Y eso finalmente Te conecta con tu hermano Con tu amigo Con tu pana Con no sé Qué sé yo Con la fraternidad De la que estamos hechos Los seres humanos Yo creo que Ese es el punto Que quiero compartir Con la gente Que conversa Que le gusta conversar Y que a través de la palabra Se pueden generar Este tipo de discusiones Y es muy bonito En esta ocasión Para mí poder compartir esto A través de la radio A través de su emisora Buenísimo Entonces Entonces Ya que estamos Te cantas algo Vamos a ver Que pasa Y ya que vamos a seguir Y ya que vamos a seguir ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno, buenísimo! ¿Qué escuchamos? Eso fue's Comic Heart Woman de Mr. Robert Hudson Como para venir y ser un poco consecuentes con lo que estamos hablando Empezamos con el Delta blues Y si soy más consecuente con lo que estoy diciendo Pues tendría que tener aquí algunos instrumentos O ni siquiera instrumentos Podríamos hacer incluso música con el cuerpo Y simplemente frases que hablen de la vida o algo así No sé si tengo un instrumento Ni mucho menos, más el cuerpo Para expresarlo Como estamos hablando de blues Entonces un Delta Blues yo creo que pasaba bien Para la radio Buenísimo ¿Cómo llegas al blues vos? Oh, eso es una muy buena historia papá El blues Yo desde pequeño he tocado guitarra Desde los 17 años Y la abandonaba y la dejaba Y volvía y tal Se empolvaba Se reventaban las cuerdas, lo que sea Intentaba personalizarlas Entonces fallaba, las dañaba Y bueno, esa fue una inquietud desde muy chico Cuando escuchaba rock and roll con mi padrastro Les gustaban los clásicos del rock Y toda esa onda de los 80 En la música Entonces siempre tuve como esa espinita con la música Más adelante conocí unos amigos De regreso al barrio A la vereda donde vivía Se llama San Cristóbal Que es al occidente de Medellín Es un corregimiento rural Donde se cultiva toda vida Y toda la cosa Y conocí unos amigos Donde Las primeras fiestas Y las primeras Rumbas que hacíamos Eran con un vino barato De esos que son como un agua dulce Y le ponías unos confititos Para concentrarlo todavía más Entonces tomabas ese vino Y eras todo borracho Cogiendo la aguja del tocadiscos Poniendo acetatos de música de los 60 Entonces entre esos LPs había música de Jeff Beck De Jethro Tull De cientos de artistas De Eric Clapton De los grandes del jazz Son cubano Pero todo en LPs Entonces poníamos Y nos armábamos la fiesta Y escuchábamos música Y conversábamos Mucha conversa Eso sí Había mucha palabra Siempre conversábamos Y todo eso Me dijo Ay Toda esta huevada Viene de algún lugar De antes De antes Luego trabajaba En una oficina Un trabajo de oficina De escritorio En una EPS Una empresa de salud De Medellín Que se llamaba Cruz Blanca Y ahí conocí a un chico Mechudo De pelo largo Y yo Ay En una oficina Una persona con pelo largo Yo creo que con este loco Me conecto Y Si esta copia Es vista Es escuchada por él De esta radio Me va a inventar madrazos Porque se convirtió Como el señor Miyagi De Karate Kid Para mí El señor Miyagi Un loco Que resultó ser un virtuoso De la guitarra Ahí donde lo veían Trabajando Con su carita De pendejo Y haciendo su trabajo De oficina Es un guitarrista De los mejores Que tiene Medellín Virtuoso De la onda De Steve Vai De Joe Satriani De todos esos locos Virtuosos Resultó ser un músico De esos Y yo le mostraba Eso se le pesa A él Y escuchaba yo Ay mira loco Lo que yo escucho Cuando el loco Me dice Eso que tú escuchas Está más por la onda Del blues Pero yo venía De un pueblo De un lugar Donde Pues escuchábamos Rock and roll Y la palabra más inmediata Al blues Era rock and roll Cuando él me dice blues Yo quedo como Esa huevada que es Que es blues Y él empieza Como el señor Miyagi A decirme Blues es esto Blues es aquello Desde un contexto Muy Muy visceral Muy de adentro Del alma Hasta que Por cosas de la vida Empezamos a intercambiar Conocimientos Y a tomar yo clases Con él Puliendo el asunto De la guitarra Y él definitivamente Me encaminó Por ese lado Del blues Y me empezó A mostrar cositas A tal Me dice En tal lugar Te puedes conseguir Un método Donde tal cosa Te puedes estudiar El blues Pero me decía Que estudiara blues Pero que al estudiar blues No estaba aprendiendo blues Era una cosa así Como el sensei Yo no lo comprendía Yo como Esto huevo ¿Qué me está diciendo? Y fue una Un asunto De compartir en la calle De salir con él A ver la vida Contándonos historias De vida De pasados turbios De cosas que te mueven Fibras Por dentro Y darte cuenta Como la onda Del blues Viene como Por un lado histórico Así Como con un modelo Así Y empecé Ese camino De exploración De exploración De exploración Y me llevó Más atrás Más atrás Más atrás Y me pegué Con la onda Del blues De estudiarlo De conocerlo De meterme A mirar la historia Y ya a la hora Se mofa de mí Porque me dijo Ah te pusiste A tocar blues Y no a sentirlo Y yo no loco Hay otra vaina Más visceral Y ahora la conversamos De otra manera A otro nivel Con el Diego Vargas El parcero Que ahí tenemos Que volver A fincar amistad Otra vez Porque estamos Con esa vaina Distanciados Ahí empezó Ahí se empezó A sentir Cómo era La esencia Del blues Y ahí llegué Ahí está Como más o menos A modo A grosso modo Resumido Lo que es el blues Y la combinación De momentos Y situaciones En la vida Cuando empiezas A atar Como Oye mi vida Fue así Es así Es así Porque llego Y encuentro El blues O el blues Me encontró a mí Y cómo es la huevada Con esto Y empiezas a pillarte Que más que eso Es sentirlo adentro Es llevarlo Y ahora hay una discusión Bien interesante Alrededor de la vida Con el blues Ya no es Que interpreto Un estándar Y hago un blues Y eso No Ya hay un encuentro Es la excusa Para poder viajar Para poder hacer cosas Para que la gente te escuche Pero Me gusta más Lo que estoy haciendo Que es conversando Con la gente Acerca de la vida Yo creo que es Lo que más disfruto Vos dijiste algo Casi como un chiste Pero que es Es una discusión grande ¿El blues se estudia o no? Pues el blues En cierta medida Creo que debes Ser un poco responsable Con el asunto De conocer la historia También Pero no es que llegues Y te juntes con alguien Y te enseñe el Ah ya Estás tocando blues Y es el chafol Creo que es Es una cuestión Muy responsable De como músico Entender de que No estás tocándote Un estándar de blues Que es una responsabilidad Irte a la historia Del blues De contagiarte De por qué Ese sentirte llegó Porque es como burgarse Buscar en el alma Dentro del ser A ver Usted por qué se conectó Con el blues Que fibra espiritual Lo llevó a usted A conectarse Con ese chafol Con esa escala pentatónica Porque también Es una cuestión mística Que te entra Al alma Como te llegó al alma A esa escala pentatónica Bueno Resuelva Que significa para usted Esa escala pentatónica Que significa ese chafo De ese ritmo Y es la responsabilidad Entonces yo diría Que más que estudiarlo Es como ser consciente De por qué Estás tocando blues ¿Por qué le llamas tú blues A el blues? Porque no se va a convertir En simplemente el cliché De que Ah, soy músico de blues Y tengo una banda Que se llama Los Total Blues Master O qué sé yo Cualquier cosa Que se refiera al blues Es como ser responsables Con la historia Con la memoria De burgarte De burgarte De dónde es que sos De qué estás hecho realmente De qué organicidad De la vida Y la materia Estás hecho Que te hizo encontrarte Con esas fibras sensibles Que finalmente Despiertan eso en ti En la vida En la historia Sería que Uno aparte de tocar La canción Aparte de tocar el ritmo Toca la historia Eso sí Por ejemplo Yo toqué ese tema De blues Y cada vez que lo toco Siempre es diferente Porque Lo toco Sale como Esta es tu sensación Es que yo voy Me quedé todo el día Tocando Y voy a mirar Este riff Como me sale Yo creo que ya el beat Lo tienes tan incorporado Ya sabes Que los dedos se mueven De tal forma Y que es una cuestión innata Que te hace Buscar que por ahí Va a sonar algo Y no temer al error Pues yo creo que En la música No existe el error Y todo el mundo Parametriza Todo Como tal tiempo Aquí tiene que ir Y no te puedes equivocar No, no, no Es como dejar Esas pendejadas Y no Disfrútate el viaje Así sea que hagas Una cosa como Sentir que hay un beat Que te mueve Son dos notas Son dos notas Y es eso Como que sientes Que hay un espíritu Que se mueve por dentro Y te lleva a hacer Una cosa Y otra Y otra Y otra Es eso Yo diría que más que estudiarse Es más de creerse Que puedes con el alma Expresar en un beat Una sensación de danza De vida De vitalidad De movimiento Que finalmente es la música La música es una circulación De las ondas sonoras Y es un movimiento Siempre eclíptico Que va y viene Y te recorres Como Desde el aplauso La gente en un show Te acompaña Un beat Es algo tan sencillo Y a la gente hoy en día Le cuesta Que Tú estás haciendo un show Donde Es un ritmo muy sencillo Y la gente le cuesta Como eh Porque nos olvidamos De que somos hechos De ritmo Y de De esa esencia De la vida De ese movimiento Y ya se lo entregamos todos Se lo entregamos todos A los iPads Al mundo electrónico Pero eso es eso Es una vaina muy Visceral Y nos estudias Llega Llega Y llega Además Originalmente El blues No era una Una cosa Con una forma Demasiado definida O sea Me refiero por ejemplo A la cuestión de las letras Que hay Distintas canciones Que tenía la misma letra O la misma La misma letra Tenía versiones distintas Así es Variaciones En el texto Digamos No tenía un autor Definido Nunca fue una cosa Muy matemática En ese sentido Claro Si es una Es una cuestión Muy libre Pues Y ya pues En el tiempo A ciertas personas Se les Se les Ocurrió Llegar y coger Eso en un texto Y decir Estos negros Están tocando En Esta estructura Y Suena Así Y se pone así Y Lo escribieron Y entonces Alguien cogió eso Lo estudió Lo copió Y se lo pasó A otra persona Y otra persona Pero yo creo que lo más importante De eso es llegar A la raíz Antes de que fuera texto Y antes de que fuera Un material De estudio Es increíble todavía Para mi entender Que haya una escuela En berkeley Que te enseñe a tocar blues O una escuela En berkeley Que te enseñe a tocar jazz O rock and roll O cientos de academias Que te enseñen eso Yo creo que Lo esencial Y la responsabilidad Como tutor Y como maestro Así como me pasó A mi con Diego Vargas Con mi amigo Es Conversar De la vida Y Si tienes un poco De conocimiento Sobre el instrumento Pues Lo multiplicas Se lo multiplicas A otros Yo creo que Todos somos multiplicadores Y así es como Yo creo que se debe Transmitir algo Esencial Porque Los textos Y la investigación A través de la compu Y Todo lo que puedes Encontrar en internet Te alejan del otro Pues ahora Te metes en youtube Y Como tocar Un 12 barras De tal cosa De blues Y llegas Y te pones Frente al computador Y Pero Hey Existía el amigo Existía el pibe Que vivía Yo no sé Que distancia Y iba Y lo visitabas Y conversabas Y tocaban Y se armaban las zapadas O O los jams O La misma necesidad De intercambiar La palabra Y Y compartir Y te lo entregas Todo ya A una biblioteca O a un youtube O a lo que sea Claro Claro Cuando originalmente Por ahí Era el El momento O sea El blues Surgía en el momento En que Los esclavos Estaban juntos Claro O sea A lo mejor Era el único momento En que estaban juntos Y se emborrachaban Y tocaban Y qué sé yo Eso sí Y se armaba Y se armaba La fiesta O se armaba La revolución O se armaba La posibilidad De decirle Al blanco esclavista Sos un pringado De mierda A través de una canción Divertida Y él Creía que era Una cosa divertida Pero por dentro Le estaban metando La madre Entonces O por dentro O otra cosa Estaban planeando Una fuga O cómo hacer tal cosa A través de una canción A través de ritmos A través de Preguntas y respuestas A través de un montón De cosas Inatas Del ser humano Que es las comunicaciones Conversar Es No alejarse Del otro Yo creo que El otro Es lo más importante Cante cómo ves al otro Como a ti mismo Es lo que te conecta Con la música Con la vida Con todo lo que hemos conversado ¿Cómo estamos de tiempo Cani? Bien ¿Tenemos tiempo Para que se cante otra? Sí, por supuesto ¿Podés? ¿Querés? ¿Tenías ganas? Epa, epa Va a ser entonces Un canchito De una canción De Durazno De gala De aquí De la pampa ¿Veo? 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 Ya es la noche Y amanece en la ciudad Ya es la noche Y está lloviendo en mi corazón Porque hoy no estás conmigo Y me sumerjo en el dolor Hoy quisiera que me escuches Aunque estés lejos de aquí Hoy quisiera que me escuches Aunque estés lejos de aquí Gritaré con la lluvia Gritaré a la strada de sombra Ya es la noche Ya es la noche Y se transforma la ciudad Hoy ya es la noche Y está lloviendo en mi corazón Porque hoy no estás conmigo, nena Y me sumerjo en el dolor Hoy quisiera, eh Hoy quisiera que me escuches Aunque estés lejos de aquí Hoy quisiera que me escuches O gritaré con la lluvia O gritaré hasta resambrar ¡Vamos! Durazno de gala Buenas noches de blues Muy, muy buenas noches Mira Goyo Manda saludos a todos Y también a vos Dice que sos un amigazo ¡Eso, Goyo! Bueno, amigo Y saludos a todos también por allá Por la web Que siguen a mi sola Bueno, no sé Contanos un poquito Qué va a ver la gente Esta noche y mañana Y de qué se trata Bueno, el espectáculo Bueno, hoy voy a tocar Con este loco Que apenas conozco Se me escapa el nombre ¿Cómo se llama, Cani? Javier Amigo, Javier El pelo El pelo, sí Con Javier Que creo que es una de las primeras bandas De blues de corrientes Se va a armar una buena zapada Ahorita, esta noche Allá en la flotante Y vamos a Yo creo que vamos a tocar Blueses de aquí y de allá En español De Chicago Blues De Toda esta onda del Delta Que se yo Vamos a hacer una cantidad de cosas Yo creo que hoy va a pasar Algo bien interesante En la flotante Mañana esperemos también Como expectativa Siempre los shows Yo creo que cambian Son diferentes Dependiendo como reaccione el público Y dependiendo también La intención Que uno como artista Sea capaz de levantar En la gente De conversar con la gente Es eso Yo trato de En esta gira Tratado en cada show De De conversar mucho Es difícil Hacer que la gente Te escuche Porque la gente Está esperando música Y movimiento Pero hay que hacernos entender De que Con la palabra También estamos haciendo Música y movimiento Entonces Es la reflexión de la vida Como Para que nos detengamos Escuchar la música Más allá Del asunto Mediático Y mercantilista De la industria musical Si no produces Tantos discos Si no vendes Entonces hay que Dejarse a un lado Un poquito De creerse La estrella del rock and roll Y que tu banda Si no tienes una banda O si no tienes algo Que te llegue al estrellato Y que tengas Chicas De alcohol Drogas Y toda esa mierda Que finalmente Es una impostura Del mundo comercial Y que se convierte En una moda mundial Y que se convierte En todo un asunto De como funciona El globo Creo que Es la reflexión Así la gente Se aburre De escuchar Una que otra palabra O Algunos se van a conectar Y yo creo que Eso es lo que Trato de brindar En cada show De que al menos Haya un poquito De espacio Para reflexionar Ya uno tendrá Tiempo para hacer música Y hacer lo que La gente muchas veces Quiere Y es eso también Como bueno Tener la postura Y el carácter Para Hey quiero comunicar esto Vamos a hacerlo Y vamos a hacerlo Con música también Entonces Vamos haciendo eso Yo creo que Cada show Es la entrega Buenísimo Acá uno dice Que bien suena el blusero La reputa madre Para ser claro Que bien papá Bueno ojalá que vayan a verlo Che En un rato nomás estás En el flotante Estás en un rato Y alrededor de la medianoche En el mariscal En el mariscal Así es Los esperamos allá La entrada va a estar ¿Qué? A eso de 20 30 pesos 30 pesos 30 pesos El ingreso Yo quiero también Hacer una reflexión Sobre corrientes Muy bonita Ahora que me di cuenta Que están Casi que atravesados Por un río Inmensamente bonito Con un caudal bien bonito Que todavía Se puede apreciar Medianamente limpio Que se reflexiona A través de Lo que significa Que un río Pase por una ciudad Y a nivel energético Que se lleve Que el río se lleve No las basuras Y no Lo que arrojamos A él Sino que se lleve Todo eso que queremos Soltar Como seres Una incertidumbre Una tristeza Un problema Que cuando vayamos A la playa A compartir con los amigos A tomarnos un mate Que por toda la Ayer estuve recorriendo Toda la costa Y viendo que hay mucha gente Riniéndole todavía culto A su planta Al mate Y que es muy bonito Encontrar eso Y algunos están Con cervezas Y con aceosas Que tengamos un poquito De conciencia Que el río Se lleve Nuestros pensamientos Y nuestras ideas Y cosas que queramos Que filtre Pero que no se lleve Las basuras Y no se lleve Lo que pueda enfermarlo Entonces es muy bonito Encontrarse con que Tienes un río Para estar ahí En meditación Y en el encuentro Con tus amigos Y con esa esencia De la vida Que significa el agua El agua significa Esa esencia de vida Que circula Que viene Y se lleva Y vuelve Entonces yo creo que Es un momento muy bonito Brindar este show Allí en la flotante Además es un barco Que está flotando Ahora lo pude sentir Yo ¿Cómo es posible Que yo no estoy borracho Ni tengo birras En la cabeza? Y estaba empacando La viola Para venir acá Al programa Y chucha Se movía Yo Uy si se mueve Esta cosa tan pesada De concreto Que yo Esto tiene concreto Y toda la cosa Y se movía Entonces Es muy bonito Tener ese espacio Para que la gente Además de escuchar Los blueses Puedan Compartir todo eso Que compartí con ustedes Eso y a través De la palabra De la reflexión Y veamos el río Y el agua Y la vida De otra forma Entonces yo creo que Corrientes tiene Y la provincia De La Chaca Tienen esa gran Posibilidad De tener un río Y un puente Que no los divide Sino que Los comunica Los une Entonces es bonito Que pase esa hermandad A través de un río Que es la energía De la vida Hecha agua Entonces Va a haber un bonito Espectáculo Tanto en Resistencia Mañana Como hoy En La Chaca Y La Mariscal Perdón En La Flotante Y La Mariscal Bueno Buenísimo Muchísimas gracias Santiago por venir No gracias Rubén Esto es una cuestión De tiempo Medio complicado Te decimos especialmente Que tengas Tomado el tiempo Para venir No muchas gracias Y no Muy muy Con mucha humildad Recibo La oportunidad De haber compartido Con la gente De Corrientes Toda esta onda Espiritual De la música Y de la vida Y que no haya sido Un discurso aburrido Para la gente Que está por allá Escuchando Sino que haya sido Un punto En la vida Como Voy a hacer un cambio O voy a plantearme Como músico Como oyente Que es lo que escucho Y como lo escucho Y como voy a canalizar La energía de la vida En otra cosa Entonces es muy grato Para mi poder Conversar fraternalmente De este mic Desde ese micrófono Muchísimas gracias Esperemos que vaya gente Hoy Entonces podamos Extender esta charla Claro Claro que si papá Bueno Muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes Epa Muchas gracias Bueno Así pasaba Santiago Monsal Por el bardo Y que esta noche Se va a presentar En el flotante Que está ahí en el puerto La entrada Para los que están Un poco perdidos Es por el costadito Pasando cerca de prefectura Ahí está la bajada Y ya El mueve hacia el puente Y después más tarde En el café del mariscal Salta esquina Pellegrini Y mañana En resistencia Para los que nos están Escuchando ya En nanas Suena bien